Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video discusión de Minecraft. El día de hoy quiero aclarar un par de dudas y dar mi opinión con respecto al tema de los hosts gratuitos, sitios web que te permiten crear un servidor de Minecraft y abrirlo a todo el mundo. La pregunta que quiero responder en este vídeo es la siguiente, ¿es bueno usar un host gratuito? Lo primero que hay que dejar claro es cómo nosotros llegamos a una de estas páginas, cuáles son nuestros motivos, bueno imagínense que queremos empezar a crear un servidor desde cero con unos amigos y no tenemos dónde ni cómo hostearlo o albergarlo, no disponemos de dinero por lo que vamos a recurrir a un host gratuito, existen varios hosts, unos más conocidos que otros, no voy a decir sus nombres porque tampoco quiero difamarlos, solo les puedo decir que uno de ellos empieza con A y termina con ternos. Entonces una vez que nos hemos registrado en uno de estos sitios web podemos iniciar un nuevo servidor de Minecraft y compartir la IP con otras personas, hasta ahora todo bien cierto? Pero en realidad esto no es perfecto ni es la solución ideal para crear un servidor, recordemos que estos hosts son gratuitos por lo que se nos van a presentar varias limitaciones y hay algunas limitaciones tan pero tan estúpidas que sería mejor no crear ningún servidor y esperar a que tengamos dinero para pagar por uno. Entonces vamos a partir mencionando y analizando las limitaciones o desventajas que puede llegar a tener un host gratuito. Ojo que voy a mencionar solo limitaciones que yo conozco, pero puede que estas no las tengan algunos hosts. La primera limitación es que el servidor va a estar abierto siempre y cuando tú estés conectado en él, de ninguna manera este será 24-7, en otras palabras el servidor no estará prendido las 24 horas los 7 días de la semana. En el caso de un servidor para jugar con amigos esto realmente no importaría mucho. Mientras tú permanezcas conectado no va a pasar nada. Pero para hacer un server más profesional, invitando a gente que no conoces, ahí si cambia la cosa. No es lo ideal invitar usuarios a tu servidor, si en cualquier momento este puede estar apagado. Eso molesta a los usuarios que quieren ingresar y obviamente no es cómodo para ellos. La segunda limitación es la memoria RAM y la capacidad de procesamiento de tu servidor. Obviamente en un host gratuito esta será la mínima. Hay miles y miles de personas que también quieren un servidor gratuito y estos sitios web también deben pagar por ellos, por lo que el rendimiento del server será regular. La tercera limitación es que algunos sitios web te permiten poner sólo una cierta cantidad de plugins, por ejemplo máximo 10 plugins. Aquí empezamos con las limitaciones poderosas. Actualmente yo veo imposible hacer un servidor decente con solamente 10 plugins, a menos que quieras hacer un servidor vanilla o survival sin plugins, esto se hace bien bien difícil. Con sólo los plugins esenciales como WorldEdit, Essentials, Multiverse entre otros, y los plugins de seguridad, como el Outme, ya ha superado la máxima cantidad de plugins disponibles. Claro que podemos arriesgar ciertos plugins, pero nuestro servidor no será lo que nosotros queremos. La cuarta limitación es que en algunos casos debemos ir renovando constantemente nuestro servidor. Si no lo hacemos este va a cerrar definitivamente y nuestro espacio, el lugar de hardware donde teníamos nuestro servidor será ocupado por otra persona. Otra limitación es algo que quizás ya les ha pasado si es que han usado este tipo de hosts gratuitos. La seguridad en estos no es la mejor y si se fijan, los servidores que entregan tienen un puerto especial. No es el típico 25565 de minecraft, normalmente va desde el puerto 40.000 al 50.000. Esto significa que en realidad la IP de tu servidor no es única. Hay cientos de otros servidores corriendo en esa misma IP. Un servidor puede estar corriendo en la IP 123.123.123.123.5 y en el puerto 41.200. Y otro servidor completamente distinto en la misma IP, pero con el puerto 41.201. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Los hackers, entre comillas, o gente malula, puede llegar a tu servidor fácilmente consiguiéndose la IP de otro servidor y buscar puertos abiertos. Así que si de repente entra un usuario a tu servidor y no tienes idea quién es, debe ser alguien que estuvo escaneando puertos y llegó al de tu servidor. ¿Cómo bloqueamos esto? Simplemente agregándole una whitelist al server. Bueno, ahora quise dejar esta limitación para el final porque la encuentro asquerosa, repugnante y especialmente me afecta a mí como youtuber que hace tutoriales de plugins. Voy a empezar con un poco de contexto. En algunos comentarios de mis vídeos me dicen constantemente que no logran hacer funcionar ciertos plugins, a pesar de haber configurado de la misma manera que yo en el vídeo. Les respondo y les pregunto si hay algún error en la consola, si está usando la versión correcta, etc. Pero aún así no les funciona. Lo que he descubierto últimamente es que estas personas en realidad estaban creando un servidor y este host gratuito no permite subir plugins a tu servidor. En el mismo sitio web existe una lista con plugins que puedes instalar. Ok, el problema aquí es que obviamente no están todos los plugins que existen y lo peor de todo es que están absolutamente desactualizados. Es obvio que mis tutoriales no les van a servir si están usando versiones brutalmente desactualizadas, de estos mismos. Les quiero dar un ejemplo de esto. En el tutorial del plugin group manager o incluso del lookperms, yo enseñé a poner prefix en el chat. Básicamente que los nombres de los rangos aparecieran en el chat. Para que esto funcione es que tenía instalado el Essentials X, el Essentials Chat y Bout. Aún así muchísimas personas me comentan que les es imposible hacer funcionar los rangos en el chat, teniendo instalados estos plugins. Pero bien, después de un tiempo procesando todo lo que me decían, comencé a preguntarle a estas personas si estaban utilizando algún host gratuito y adivinen que todos estaban usando el mismo sitio que empieza con A. La conclusión que saqué entonces es que los plugins de ese sitio están desactualizados y por ende no van a funcionar tal cual como lo enseño en el vídeo. ¿Por qué encuentro incoherente esta limitación? Porque es estúpido que uno no pueda poner sus propios plugins o subir sus propias configuraciones en el servidor que uno mismo está creando. Encuentro estúpido que lo único que se tenga es de una lista de plugins ya definidos y además desactualizados. Esto bloquea completamente la originalidad de los creadores de servers. Entonces, para responder la pregunta, ¿es bueno usar hosts gratuitos? Hasta cierto punto sí, si lo que quieres es jugar con amigos, este tipo de hosts está bastante bien. Si quieres empezar a crear un servidor desde cero también sirve, pero ojo con las limitaciones de los plugins, si quieres configurar un servidor es mejor que lo hagas en localhost, desde tu propio computador. Hay personas que no tienen idea de que uno pueda hacer un servidor de Minecraft de manera local, yo lo hago así para todos mis tutoriales. Y no es nada complejo, se hace más difícil cuando quieres invitar gente a tu servidor, hecho en tu computador. Ahí tienes que abrir puerto y es más difícil y menos seguro. En el caso de que quieras tener un servidor decente con hartos plugins, plugins propios y sin limitaciones, debes pagar por un host. Bueno, lo siento por hacer este video un tanto negativo, pero era necesario mostrarles la verdad de estos hosts, que si bien a primera vista parecen perfectos, realmente no lo son. Mi opinión para los que quieran crear un servidor es que empiecen por lo más básico y configurándolo desde cero desde su propio computador. Luego de esto, invertir para finalmente abrirlo al público. Y eso ha sido el video, pues espero que les haya sido de utilidad, espero que les haya gustado. Cualquier duda o crítica pueden dejarla en los comentarios. Sean libres, pueden opinar todo lo que deseen, obviamente de forma respetuosa. Yo di mi opinión, así que ahora pueden dar la suya. Antes de finalizar con el video quiero mandarles saludos especiales a los miembros del canal, así que saludos a TheWalkerGeorge, Lucho y Soticraft Network. En la descripción del video puedes encontrar las IP de sus servidores. Si realmente te gusta lo que hago y quieres ayudarme, puedes hacerlo uniéndote al canal. En la descripción del video les dejo un link. Ya pues, entonces nos veremos en otro video. Recuerden suscribirse, comentar, darle like y adiós, adiós, adiós.